Y por eso hoy a la tarde, en la sala del Círculo de Periodistas Deportivos del Chaco, viene Jorge Julio Larticochea, a quien estamos viendo en imágenes. A partir de la hora 19, este hombre, nacido en Saladillo, provincia de Buenos Aires, un 18 de octubre del año 1958, y con muchos mundiales encima, y jugando en tres grandes del fútbol argentino, River, Boca y Racing, viene y tiene presencia para hablar sobre tres mundiales, sí señor, y algo más. Obviamente también estamos viendo en imágenes al presidente del Círculo de Periodistas, Willy Rodríguez, porque Julio, Jorge Larticochea, hoy, con entrada libre y gratuita, Ivana, que eso es lo más importante, en Avenida Italia 1146, estará para desandar el camino del deporte. Se pueden ir entrenadores, periodistas, técnicos, jugadores y público en general. Una linda propuesta deportiva a través del Círculo Chaco. Para ver el campeón. Claro, para ver el campeón. Mucho más que tres mundiales, así se llama esta propuesta. Mucho más que tres mundiales. Mucho más que, o tres mundiales, sí, mucho, mucho más. Lo cierto es que, bueno, fue posible gracias al esfuerzo del área de deportes de la municipalidad, así que muchas gracias por poder acercar esto. Va dedicado a todo el mundo, como decías, a periodistas, a jugadores, a todo público. Y hablando de la municipalidad, a todos los amigos de la municipalidad que nos ven siempre en un buen día, saluditos, ¿eh? Saluditos a todos los que están allí. Sí, claro. Le mandamos un saludo, un beso muy grande. Gracias por, bueno, permitirnos estar acompañándolos allí, en sus oficinas, en su quehacer diario. Gracias, Hugo, como siempre, por tus buenas noticias.